Bien, y los gremios docentes amenazan con un posible paro de labores. En este momento se mantiene un diálogo con las autoridades del MEDUCA. Nuestra compañera Belsis Binda se encuentra en el lugar, nos tiene más detalles desde Ciudad del Saber. Adelante Belsis, buenas tardes, te escuchamos. Así es, buenas tardes compañeros de la edición estelar de Next Noticias. El día de hoy se ha dado una reunión a puertas cerradas entre autoridades, en este caso del gobierno de presidencia, igualmente como del Ministerio de Educación, el secretario de Energía también estuvo presente, así como el ministro de Desarrollo Agropecuario. La intención de esta reunión con sectores docentes, maestros, ha sido más bien explicarles a ellos por qué se ha dado una cantidad de decisiones a nivel de gobierno en cuanto al tema del alto costo del combustible, que obviamente ha tenido su trastoque en varias situaciones en todo el país. Explicaba en este caso la ministra de Educación que estas decisiones no han sido de manera unilateral, que han sido totalmente consensuadas y que por eso era necesario esta mesa de diálogo con varios gremios docentes para explicarles a ellos por qué se han dado algunas decisiones que obviamente han afectado a varios sectores del país. Dentro de este diálogo también están algunas situaciones que aquejan a gremios docentes, donde ellos han manifestado varias intenciones, dentro de ellas está la posibilidad de un llamado a paro de labores en los próximos días o posiblemente en las próximas horas ante esta posible intención de parte de los docentes. La ministra ha manifestado que definitivamente no se pueden detener las clases en este momento. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo la ministra de Educación referente a este tema y a este conversatorio que se tiene el día de hoy en Ciudad del Saber. Si nosotros estamos aquí con un grupo, yo creo también que es importante volver a reiterar, como lo dije al mediodía, tenemos otro grupo que fue el que se manifestó esta mañana, en la cual nosotros tendimos el puente bastante temprano antes de decretar el paro. Sin embargo, estamos en esos acercamientos de instalar esa mesa de alto nivel por solicitud del Ejecutivo. Es muy importante que se sepa que hay interés del Ejecutivo, hay representación del Ejecutivo y estaremos anuente a eso. Nosotros seguimos insistiendo en que no podemos suspender clases, los chicos siguen perdiendo posibilidades de generar aprendizajes significativos y en un periodo de recuperación y nivelación, esto sería bastante lesivo exactamente para ese aprendizaje que queremos lograr y esa brecha que queremos cerrar educativa. Sí, aquí hay uno de los sectores, sin embargo, son varios gremios. Nosotros tenemos alrededor de siete gremios, de siete sectores representados, que representan alrededor de 22 o 23 gremios. Y esta mesa no es la mesa bilateral, es una mesa abierta que se solicitó desde el día sábado y esta mañana, por entender que habían otros grupos, hemos buscado la viabilidad que sea ya una mesa de alto nivel. Así que nosotros seguimos insistiendo y sí, agradecer a los docentes que hoy estuvieron en sus puestos de trabajo y las escuelas que pudieron llevar al normal desempeño de clase. En las tardes estaremos ya teniendo el resultado. Al mediodía llevábamos más del 85% de los centros educativos dando clase y la idea es esa, no es que nosotros no vamos a atender las solicitudes o las demandas, porque es que no podemos decretar un paro, una huelga, si no hemos agotado la vía del diálogo y la vía de la mediación. Bien, quien también estuvo dentro de esta mesa de diálogo, de esta conversación que se ha dado con gremios docentes ha sido el ministro de Desarrollo Agropecuario, quien también ha explicado un poco parte de lo que amerita el panorama nacional respecto al impacto del alto costo del combustible, pero también hizo un llamado a que no se intente politizar toda esta situación que se ha dado a raíz del alto costo del combustible y precisamente hace ese llamado al sector de tierras altas. Escuchemos brevemente parte de lo que dijo el titular del sector agropecuario. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, entonces le hemos dicho que nos sentemos. El viceministro Montilla invitó a los gremios a que se sienten en la mesa de inflación para que vean, hagamos los esfuerzos y busquemos. Lo que no puede ser que nos pase lo de Ecuador. Veinte días cerrado un país, todas las calles con muerte, pérdida de vehículos, incendios. ¿A quién beneficia? A nadie. ¿A quién perjudica? A los más pobres. Entonces creo que mientras mantengamos el diálogo, y lo otro que yo he señalado, no adelantemos las elecciones del 24, logremos un país unido donde solamente la bandera panameña sea la que brille por encima de cualquier bandera, de cualquier situación y consigamos entonces el 24, que cada uno vote por el que quiere, pero mantener un país en paz, en progreso y ir la forma de recuperar. No sabemos qué va a pasar. Mañana se puede agravar aún más. La guerra, ¿qué estabiliza? Tener comida, seguir produciendo, tener un país en paz y cómo lo hicimos para la pandemia. Así es, finalmente pues quedan algunos temas pendientes y que todavía no se puede descartar. Es un lado a paro por parte de varios gremios de maestros, gremios docentes del país, del interior, que también han estado protestando el día de hoy dentro de algunos temas que ellos han traído a la mesa. Está el pago de los docentes que entraron a laborar el día 7 de marzo y que se les adeuda 6 a 7 quincenas. Igualmente está resolver el tema de los funcionarios administrativos, que fueron destituidos también por una funcionaria, en este caso de Recursos Humanos. Detallan dentro de otros temas también el tema del FESE. Son algunos de los planteamientos que han sido expuestos el día de hoy dentro de este diálogo con la ministra de Educación, quien ha manifestado pues de que este diálogo no queda aquí, pues se van a elevar estas conversaciones para que no se llegue a ese llamado a paro de labores. Es la información, lo que ha acontecido más temprano desde Ciudad del Saber. Muchísimas gracias Belsi, es muy completo tu reporte.